Ese amigo de Duma Informa, bueno, la Universidad de las Américas Udela se prepara en lo que es oferta académica, no de posgrado. Vamos a conversar con el profesor Arturo Rivera, él es el decano de posgrado de las Udela, y nos va a hablar de estas ofertas, ¿no? Bueno, año nuevo, carreras nuevas, profesor. Bienvenido, Duma Informa, adelante, cuéntenos. Ok, muchas gracias, estimada periodista Duma. Le agradecemos la oportunidad para los oyentes de este muy programa especial, digitalizado, el periodismo digitalizado moderno que usted viene desarrollando. En nombre de la Universidad Especializada de las Américas queremos aprovechar esta oportunidad para anunciar que durante este verano estamos iniciando un programa especial de posgrado en docencia superior, una maestría en docencia superior con especialización en los entornos virtuales de aprendizaje. Este programa tiene un plus que no solamente genera las competencias profesionales para la docencia en la universidad o en las diferentes instituciones de educación superior, sino que también tiene un valor agregado de que el egresado sale con las competencias para trabajar en los entornos virtuales. Eso significa que un docente en este programa de posgrado y maestría desarrolla aprendizaje en las competencias que tienen que ver con la planificación de un curso en línea. Cómo se elaboran videos educativos, cómo se desarrolla una clase conociendo las más de 20 plataformas virtuales que un docente debe aprender a utilizar para la comunicación en la docencia, que antes se hacía de manera presencial en un salón de clase, cómo un profesor logra que los estudiantes logren aprendizaje significativo a través de un enfoque que se llama el aprendizaje autónomo e independiente. Un estudiante para que pueda aprender con el uso de la tecnología necesita tener una característica que es el manejo de la competencia del aprendizaje autónomo. Eso significa que el estudiante debe aprender a aprender. En otros términos significa aprender a investigar, construir su proceso de aprendizaje con el entorno constructivista. Esto es lo que enseñamos a los profesores para que puedan enseñar a aprender y puedan los estudiantes aprender a aprender en un entorno virtual. Entonces, esa es la modalidad o la innovación que nosotros estamos desarrollando en el posgrado en competencias digitales, en el posgrado en docencia superior, que hoy día todas las universidades del mundo estamos trabajando con un sistema híbrido, un tiempo de presencialidad y un tiempo de no presencialidad, pero tanto el tiempo de presencialidad como el tiempo de no presencialidad requiere la motivación, la obligación, el acompañamiento de un docente que esté capacitado para poder preparar videos, preparar recursos y preparar gamificaciones que permitan garantizar atención, que permitan garantizar concentración, pero sobre todo motivación o ganas de querer aprender. En eso nos especializamos actualmente, pero también podemos mencionar un programa nuevo que se llama el programa de maestría en terapia ocupacional. Es la única universidad que tiene esta maestría donde los terapistas ocupacionales con especialización en el neurodesarrollo a través de la neurología pueden detectar identificaciones neurológicas que permitan que muchas personas tengan problemas de lenguaje, problemas de movilidad, problemas laborales y estas maestrías tendrán a las competencias de esa especialidad que se requieren en los diferentes hospitales y centros clínicos para atender a las personas que tienen esos problemas neurológicos en el desarrollo cognitivo. Es muy interesante, sí, sí, por favor, estas maestrías y estos posgrados son virtuales o son presenciales? Y la inversión más o menos, ¿cuántos siguen? En estas maestrías, el promedio de nuestras maestrías nos pasan de los 4.000 dólares, incluyendo todos, sus diplomas, sus trabajos de grado, y nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema híbrido. El sistema híbrido es una combinación de tiempo sincrónico y asincrónico. Es decir, nosotros, todo es virtual, pero nuestros profesores tienen el 50% de las 48 horas tienen que hacerla de manera sincrónica. Es decir, así como estamos nosotros conversando ahora, un profesor en su aula virtual y los estudiantes para preguntar, para consultar, para sustentar, para argumentar, eso se traduce en aprendizaje significativo. O sea, que no es que está colgado ahí, el profesor tiene que explicar cómo debe aprender al aprendizaje autónomo. El profesor debe explicar cómo debe desarrollar la expertise de su tema. Y los estudiantes deben preguntar, deben desarrollar dudas, deben elaborar trabajo, deben profundizar. En eso se trata la modalidad del sistema híbrido, presenciales, perdón, virtual, pero sincrónico y asincrónico. Es muy interesante esto, ¿no? También me comentaba que tiene otras ofertas, ¿no? Sí, la otra oferta es el pobrado y la maestría en el sistema penal acusatorio para estudiantes de derecho, para abogados. Bueno, somos la única universidad que tiene ese programa de pobrado y maestría en el sistema penal acusatorio y ya tenemos 10 promociones. Vamos a abrir la promoción número 11 a partir del mes de marzo, todos estos programas. También tenemos una maestría nueva, que es la maestría didáctica de la educación física para profesores de educación física. Tenemos profesores graduados en Cuba que son panameños, que estudiaron allá y que están trabajando aquí con nosotros, porque ya hemos formado una promoción con la Universidad Manuel Fajardo de Cuba, en un entrenamiento de altas competencias. Esos son profesores interesados de nuestra universidad que van a ofrecer la maestría en didáctica para la enseñanza de la educación física en nivel de primaria, en nivel premedio y medio en nuestro país. Y también una maestría en didáctica de la matemática, que es uno de los problemas de aprendizaje de la matemática, cómo confrontar, cómo desarrollar el concepto de matemática, cómo un profesor debe lograr que los estudiantes aprendan, qué significa el binomio, las fracciones, antes de enfrentarlo en resolución de problemas, el manejo conceptual de la matemática para que él pueda comprender posteriormente lo que busca la enseñanza de la matemática, que es el desarrollo del pensamiento lógico del C1. Es fundamental para poder desarrollar procesos cognitivos de resolución de problemas de números, resolución de problemas de complejo de la vida real. En otras palabras, esta maestría está basada en el desarrollo de las competencias matemáticas que un profesor debe lograr aprender para poder enseñarlo a los estudiantes y no confrontarlo con el enfoque deductivo, sino con el enfoque del pensamiento lógico, que es la base para poder aprender matemáticas, físicas, en una universidad. Es muy interesante. Eso porque es la base de las investigaciones que hemos realizado porque los estudiantes no aprenden matemáticas. Entonces hemos diseñado a partir de esas investigaciones para que los profesores de matemática puedan comprender ese proceso cognitivo de un estudiante basado en el desarrollo de los avances de la neurociencia y de la neurodidáctica. Es decir, cómo lograr comprender cómo funciona el cerebro como profesor para que él pueda comprender cómo funciona el cerebro cuando tratan de aprender el pensamiento lógico que es la base de lo que hemos identificado en investigación de la prueba PISA a nivel internacional. No sé si tiene alguna pregunta al respecto. No, no, está bien, profesor. Muy interesante, muy completo la información, ¿no? De los programas que está llevando a cabo la UDELA, sobre todo en el decanato de posgrado. Así que muchas gracias, profesor Arturo Rivera, el decano de posgrado de UDELA, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, profesor. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Gracias.